que van empezando y que le van echando ganas a la lucha a ella perfecto, mi querido Cometo Blanco tenemos una llamada directamente aunque tú no me lo creas directamente desde Miami con Maritza una fiel aficionada a Crónicas de Lucha Libre Maritza, muy buenas noches al Cometo Blanco me dio 5 años contigo y pues, será que está emocionante la entrevista que estás haciendo con el Franco y pues me dio gusto saludarlos aquí al Cometo muchas gracias, buenas noches te doy otra vez a saludarlos y espero que estén bien y tú claro que sí nada más dinos comentanos coméntale algún comento a Blanco desde dónde nos ves y desde dónde nos escuchas bueno pues aquí te escucho desde el estado de Miami Florida en internet te escucho por internet y también por el a través de las redes sociales y pues espero que que algún día pueda ir a visitarlos aunque aunque todavía no estamos tan seguros pero a lo mejor vamos el próximo año que viene perfecto aquí ahora sí que aquí te estaremos esperando esperando que la Virgen del Valle no nos falle aquí estaremos cuídate mucho mi Mari para seguir aquí en comunicación con el buen Cometo Blanco ¿te parece? ok Daniel y Dios te bendiga cuídate mucho igual bendiciones gracias a que la Virgen del Valle bye bye pues así es